del senador de Cotuí, Félix Vázquez. Félix Vázquez, el senador de Cotuí, en una reunión se atrevió a decir lo que realmente todo lo dicen, todos esos tigres, porque en verdad que en el Estado lo que hay es puro tigre. Y cuando digo al Estado me refiero al Congreso. Este Félix Vázquez le ha sacado billetes, lo que no pudo hacer con el arroz. Porque este era un productor de arroz. Bregaba, su negocio era el arroz. Y fracasaba, caía, fracasaba, entonces cayó en la siembra mayor. Senador, cayó en la política y el tipo de ahí jamás lo han visto bajar. Era cuando jodía con arroz que se le metía el agua a Poyuna y ahora ¿por dónde se le mete el agua? Entonces este senador para mí no es una sorpresa porque realmente lo que ha sido un comerciante exitoso, claro, si tú abandona la moral y la ética, no hay cosa que haga crecer más rápido a un comerciante que se aleje de la moral sin ética ni nada y aplique el comercio como es el objetivo número uno del comercio que, ganar. Entonces ese tigre se metió a la política de lleno, senador yo no sé cuántas veces y me resultó hasta sincero cuando él dijo en una reunión Félix Vázquez que aquel empleado que no se defina si con Gonzalo o con Leonel si no se define con Gonzalo quedan cancelados. Pero esa vaina es la realidad, eso es así. Que ahora le han dado un yunyun es que eso es así. El poder es así. Cuando yo escucho a Leonel Fernández me pregunto ¿sería una estrategia para mantenerse vivo para lo que él pretende? Para las posibilidades reales de Leonel que es para el 2024. Esas son las posibilidades reales de Leonel. Y Leonel en las caravanas dice mi triunfo es seguro con apenas con apenas tres meses ya son un poder. Entonces yo me pregunto ¿será verdad que la mente de él está lo que él se creyó el 6 de octubre? Él se creyó el 6 de octubre ¿será verdad que él se cree que realmente hay posibilidades para él ahora? Si es así hay una locura hay una vaina un juicio un juicio que anda medio jodón. igual que por ejemplo yo me pregunto ¿será verdad que Danilo se cree que la visita sorpresa es una vaina más extraordinaria? Es la cosa más ¿será verdad que se lo cree? ¿o él está consciente que no hay cosas más pendejas que la visita sorpresa? Desde el punto de vista que la visita sorpresa no ha resuelto el problema agrícola el problema rural no lo ha resuelto el problema de la visita sorpresa la visita sorpresa no es más que un mecanismo de mantenerte en campaña los cuatro años entonces pero él hasta se atreve a invitar a todo un intelectual a un intelectual francés Ignacio Ramonet lo invitó lo invitó el sábado para que lo acompañara a la extraordinaria medida política de la visita sorpresa una pendejada que ha dado a demostrar que hay menos plátano menos cosas sembradas en el campo con ese mecanismo de la visita sorpresa lo único que ha servido es para que Danilo justifique estar en campaña y hasta invitó ese intelectual francés yo me imagino que se tire cuando llegó a Francia si el presidente está loco qué pendejo estás seguro que va a decir que está loco o es un sabio porque yo me pregunto Leonel dice PLD saldrá del poder por voluntad de los dominicanos pero qué dominicano Leonel a qué dominicano tú ayudaste a una formación política que sea capaz de discernir entre Danilo entre Danilo Gonzalo y él qué aportó Leonel en los 12 años qué escuela de formación política desarrolló Leonel para hoy tener un pueblo si él se cree esa pendejada pues vaya que vaya realmente tomándose la pastilla que ahora le van a partir la madre ¿por qué le van a partir la madre? por una vaina sencilla por algo sencillo ¿usted cree que esto miren esto lo subieron a WhatsApp este señor este charlatán de Cotuí el senador de Cotuí lo subieron a WhatsApp pero qué hace eso en WhatsApp que eso es lo que le da más susto a los empleados a coño pero de verdad mira lo que está diciendo el senador Feli Vázquez que el que no se pone en línea es para afuera que va de su empleo entonces eso es lo que le está dando una publicidad gratis a este charlatán de Feli Vázquez para afuera que va a partir de Feli Vázquez de Feli Vázquez